Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a analizar una cámara de acción muy poco conocida, la llamada Paz V008. Comenzamos con el unboxing de la cámara. La he comprado en Banggood por unos 65€ al cambio con gastos de envío incluidos. Y he utilizado un cupón de descuento que había en el momento que la compré. Casi siempre hay cupones de descuento en esta tienda. Y me ha tardado en llegar unos 17 días. Nos encontramos con una caja de cartón robusta que nos detalla los accesorios con los que viene la cámara y las principales características técnicas que posee el dispositivo. Las características que la cámara tiene en el papel son francamente interesantes. Graba a 1080 a 30 frames por segundo, a 720 a 30 o 60 frames por segundo. El ángulo de grabación es de 140 grados. Tiene una pantalla de 1,5 pulgadas para ver lo que grabamos y configurar la cámara. Tiene wifi para poder manejar la cámara desde un móvil con Android o IOS. Y una batería de 1050 mAh que da una autonomía de unos 100 minutos. Ahora vamos a abrir la caja para ver su contenido. Lo primero con lo que nos topamos es con la cámara y su carcasa resistente para sumergir en el agua hasta 40 metros de profundidad. Cuando he sacado la cámara de la carcasa he tenido una buena sensación de construcción de la cámara y de sus acabados. Es completamente de plástico pero se la ve relativamente robusta. Debajo de donde está la cámara están todos los accesorios con los que viene. Lo primero es el manual de usuario, que está únicamente en inglés, pero explica bastante bien todo. Está impreso en color y detalla los accesorios. Cada una de las partes de la cámara y cómo utilizarla desde ella misma o desde un teléfono móvil a través del wifi. El siguiente accesorio es una banda para colocar la cámara en un casco. Luego está el cable USB que nos servirá para cargar la batería conectándolo a un puerto USB. Luego tenemos dos conectores, uno vertical y uno horizontal, para poner en la carcasa de agua. También viene con una base con pegatina por debajo para pegar en superficies planas que queramos. Por otro lado tenemos un soporte para el manillar de la bicicleta. Y por último una segunda base con pegatina. Voy a colocar la base junto con un soporte para que veáis cómo queda. Y la batería nos viene quitada, por lo que tenemos que ponerla dentro de la cámara para empezar a funcionar. Observando la cámara con más detalle, vemos cómo a su lado izquierdo tiene la ranura para la microSD. Y en el otro lado tiene un puerto HDMI y un puerto mini USB para cargar la cámara o conectarla al PC. Ahora vamos a encender la cámara. Para ello pulsamos el botón de arriba a la derecha. Nos da la bienvenida y se enciende en el modo vídeo. Si le damos al botón que pone M nos vamos al modo fotografía y a los modos de previsualización. Volviendo al modo vídeo, si pulsamos otra vez al botón de M durante unos segundos entramos a la configuración. Si vamos donde pone Movisize podemos elegir la resolución con la que queremos grabar los vídeos y los frames por segundo. Tenemos tres opciones, 1080p a 30 frames, 720p a 60 frames y a 30 frames. En este primer submenú podemos elegir la resolución del vídeo, resolución de fotografías, calidad de fotografías, si queremos que estampe la fecha en las fotografías y en los vídeos, etc. Pulsando en el botón de REC cuando no hay nada seleccionado vamos al segundo submenú. En este podemos configurar el wifi para manejarlo desde un teléfono móvil, balance de blancos, exposición, cambiar fecha y hora. Cada opción del menú de configuración viene muy bien detallada en las instrucciones que nos viene con la cámara. El único inconveniente es que las instrucciones están en inglés y la cámara no se puede poner en castellano. Ahora voy a introducir la tarjeta microSD en la cámara para que veáis que como no tengas un poco de uñas te puede costar bastante meter la tarjeta. Yo lo que hago es coger un lápiz o un bolígrafo y con ello no tenemos ningún problema para sacarla o meter la tarjeta. Ya por último en este apartado de manejo de la cámara os voy a mostrar como se puede controlar desde un teléfono Android. Para ello nos vamos al modo vídeo en la cámara y pulsamos la tecla de flecha para arriba durante unos segundos para que se active el wifi en ella. Ahora vamos a nuestro teléfono y vamos a las conexiones wifi. Nos tiene que aparecer una nueva que se llama ViewWiFi y ponemos la contraseña que por defecto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora ya estamos conectados a la red que ha creado la cámara. Para poder usarla hemos tenido que descargar un programa que se encuentra en Google Play que se llama eSmartDV y es el que estáis viendo ahora. Y como veis nos permite ver lo que está visualizando la cámara. Y controlar prácticamente todas las opciones desde el teléfono. Podemos movernos a modo fotografía y tomar una foto. Vemos que podemos seleccionar la resolución de la fotografía. Si vamos al modo vídeo nos ocurre lo mismo. Podemos seleccionar las diferentes resoluciones de 60 frames, 30 frames, etc. Luego podemos acceder a lo que hemos grabado con la cámara y pasarlo a la memoria interna de nuestro teléfono. Ahora vamos a lo importante de una cámara. Ver cómo graba. En este vídeo con luz natural vemos como la cámara obtiene unos muy buenos resultados. Colores vivos, buena definición y nitidez. Está grabándolo a 1080 a 30 frames por segundo. Ahora en esta ocasión os voy a mostrar cómo graba en el interior de una iglesia. Nuevamente el vídeo está a 1080 a 30 frames por segundo. Vemos que en condiciones de una luz menor tampoco tiene malos resultados. Ahora vamos a ver cómo graba en la oscuridad de la noche de una ciudad. Normalmente estas cámaras tan pequeñas suelen tener problemas o peor calidad cuando grabamos en condiciones de muy poca luz. Y bueno, esta cámara la verdad que como podéis ver no lo hace tampoco nada mal. No mete un ruido excesivo y sigue mostrando unas imágenes bastante claras y nítidas. El siguiente vídeo que os voy a poner es en el agua y os voy a dejar el audio que capta la cámara con la carcasa de agua puesta. Grabando a 1080 con la carcasa. No creo que se oiga un carajo, pero bueno. Audio desde la carcasa. Vamos a sumergir la cámara. Vamos a sumergir la cámara. Ahora voy a mostrar un vídeo que he grabado desde el coche para que veáis cómo toma las imágenes en movimiento y el efecto de la vibración de mi mano. Una de las cosas que no me gusta de la cámara y que todavía no había comentado es el tema de los accesorios. Otras cámaras del mismo rango de precio, como puede ser la SJ4000, es compatible con los accesorios de la GoPro, por lo que hay un gran abanico de ellos. Esta lo he probado con los accesorios de la GoPro y no encajan, por lo que yo lo considero una pequeña desventaja si necesitas algún accesorio muy específico, ya que con los que la cámara te trae te puedes defender. Ahora os muestro un pequeño vídeo que he grabado a 720p a 60 frames por segundo. Es decir, este modo le podríamos utilizar para mostrar imágenes en slow motion. Y por último en esta serie de test os voy a mostrar cómo toma fotografías. La verdad que esto es lo que menos me ha gustado de la cámara, porque las fotografías como estáis viendo no son especialmente nítidas, salen algo granuladas. Creo que es el punto débil de esta cámara. El modo fotografía cuando las tomas. Pero bueno, estas cámaras yo las veo más bien destinadas al vídeo, no a tomar fotografías. Como conclusiones podemos decir que la cámara tiene un magnífico precio para la calidad que ofrece. Además podemos manejar la cámara a través de un teléfono móvil, Android o iOS, ya que la cámara ofrece conectividad Wi-Fi. Tiene una calidad de vídeo razonablemente buena y una batería extraíble, que en ocasiones esto puede ser una ventaja, ya que si tenemos un repuesto de batería podemos cambiarla cuando nos quedemos sin ella. Como cosas negativas diré que la compatibilidad de sus accesorios es escasa, ya que no es compatible con ninguna otra cámara del mercado. La calidad de las fotografías es relativamente baja y tanto el manual como los menús de configuración de la cámara están en inglés. Si te interesa comprar la cámara os he dejado el link de la tienda donde yo lo he comprado en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!